No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes y 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 cité de belle melodie commune y amatete dombas oíki es que ya papá wemba no cabillaje no colando mi juro y banamaya awekou mi habitudes tout simple así por lo rancado go a se retrouver liso su coche abana maté a su coche sony la ciudad de Berlín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siguieron Bana Maye, baye avan bakomi. Odi que bakoti naplasa repeticion, eza raminimingi pleme, apena na mouno ngeyeye su asepu inay. O, nyo soba bleeto, ninyi anwezo sana. Bana Maye, bote garana sega pardo. Odo kapanga koti na kati na vivya, nyo ba beti to, ale, reto, ryan, este, oueste, ryan, nor, sid, ryan, moutouté na kati. A se refije na kapwa kare, abe nga ta kouskola. Le telefon de vote korespondan soate ken, so ordi parmate selile. Ah! Tosa akoboni. Bangonde ba titilere na borango. Tosa akoboni. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!